Éxitos, un 93.9 en la estación que te regala el automóvil de Juan Luis Guerra en nuestro concierto privado con Juan Luis Guerra. Ya dijo Daniel Derio que él y Tiziano Ferro fueron novios. Pero lo que le molesta al ahora ex de Tiziano Ferro es de que digan que se está colgando de él, checa. Hablaron de que yo era un mentiroso, de que me quería colgar de fama ni nada. Aclaro que no fui yo el que dio la primera declaración. Fue una persona que supuestamente nos conocía a ambos, ¿no? No necesito colgarme de la fama de un tipo que tiene tan mala fama. Uy, sí se escucha un poco molesto el supuesto novio, ¿no? Bueno, ya dijo que es novio. Ay, ahora resulta que es muy ofendido. Bueno, él no necesita personas de ese tipo. ¿Y qué es lo que más le molesta de Tiziano Ferro? Sobre todo una persona que empieza engañando al público haciendo videítos donde sale besándose con chavas. ¿Tú te imaginas a Tiziano Ferro en uno de sus videos besando a un chavo? Pues mientras sea un chavo guapo con labios carnositos súper chido, ¿no? ¿Qué tienes con los que no tenemos labios y estamos feos? Pues no, como que no son tan atractivos, Polo. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues ahora checa esta parte de la entrevista que dio el exnovio de Tiziano Ferro. Este supuestamente es el motivo por el cual decidió salir del clóset. Lo que sí, yo siento que quiere regresar a México y quiere como tener el campo que tenía antes, ¿no? Y creo que el mercado que perdió aquí, con esto lo puedes... Ah, pobrecito, era gay por eso, decía de las bigotonas, ¿no? Entonces, ahora vamos a darle chance, ¿no? ¿Tú qué opinas? Visita nuestro blog, ahí puedes checar esta y todas las notas del día de hoy. Ve a exitos939.com. Ahora el tráfico. En Huescovín, autopista 10, dirección al oeste, tráfico lento.